fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros hoy con la lección 205 último repaso del año sexto repaso que tiene como leitmotiv no soy un cuerpo soy libre yo no uso un cuerpo qué nos quiere decir esto por qué durante los últimos 20 días de esta primera parte del libro de ejercicios nos hace repetir mañana y noche hora tras hora yo no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creó debe haber algún secreto hoy vamos a repasar la lección deseo la paz de dios y nos dice la paz de dios es lo único que quiero la paz de dios es mi única meta la mira de todo mi vivir aquí el fin que persigo mi propósito mi vida y mi función mientras habite en un lugar que no es mi hogar y tengo más de una alumna que se lo sabe de memoria y lo repite y lo repite a cada hora vamos a decirnos yo no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creó y entre horas recordarnos deseo la paz de dios deseo la paz de dios deseo la paz de dios sobre todo si algún pensamiento te asedia apresúrate a proclamar que ya no eres su presa dice el curso diciendo no quiero este pensamiento el que quiero es deseo la paz de dios gracias por pasar estos primeros 15 minutos de la mañana conmigo recordar escuchar este vídeo nuevamente por la noche sobre todo para que vaya entrando en nosotros esto que nos dice el curso no en este último repaso una sola idea una sola idea basta para tomar el concepto de este curso en su totalidad lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de dios sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creo deseo la paz de dios no soy un cuerpo soy libre pues aún soy tal como dios me creo espero tu like en este vídeo que lo compartas que escribas en los comentarios sobre todo que recuerdes esta bella oración la paz de dios es lo único que quiero la paz de dios es mi única meta la mira de todo mi vivir aquí el fin que persigo mi propósito mi vida y mi función mientras habite en un lugar que no es mi hogar hasta mañana